La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 12, versículos 46 al 50. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con Él. Alguien le dijo entonces a Jesús, Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero Él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, Ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos acercarte más a la gran familia de Jesús, que es la Iglesia Católica. Y hoy, queridos hermanos, hemos escuchado en el Evangelio como María, la madre de Jesús, junto a los hermanos que son parientes, que son conciudadanos. Recordemos que en la cultura bíblica, la palabra hermano era utilizada para definir a aquellos que son ciudadanos del mismo pueblo de Israel, de la misma región, cuando querían hablar de los hijos de alguien, decían los hijos de José, los hijos de Ezequiel, los hijos de María. En el texto no dice los hijos de, dice los hermanos de. Es una confusión muy tremenda la que tienen nuestros hermanos separados por desconocer la cultura judía y su contexto. Si el texto no se lee y se estudia desde el contexto, se vuelve entonces un pretexto para confundir. Y hoy, queridos hermanos, lo importante de este texto es ver cómo uno pudiera pensar que los parientes, los amigos, los más cercanos a Jesús, eran los que le escuchaban habitualmente y resulta que no. Jesús estaba predicando y los parientes, los amigos estaban fuera, fuera del lugar en el que Jesús hablaba. ¿Y en cuántas ocasiones no pudiera pasar esto también en nuestra misma parroquia, en nuestra iglesia? Uno pudiera pensar que los que están en la iglesia son los que más meditan la palabra de Dios, más la estudian, más la reflexionan, más la conocen y están más cerquita de Dios. Y en muchas ocasiones parece que no. Y esto tiene que tocar hoy nuestra conciencia y nuestra reflexión. Y tú, que estás escuchando la palabra de Dios hoy, con el solo hecho de escucharla, ya estás comprometido a reflexionarla y hacer la vida en tu vida. De lo contrario, este don que estás recibiendo en este momento, lo estarás echando en saco roto. Y no tendrás excusa para decirle al Señor, es que no sabía. Todos, a partir del momento en que escuchamos la palabra de Dios, tenemos la condición de ser discípulos de Jesús. Y tenemos el compromiso de cumplir la voluntad del Padre Celestial. Porque quien es mi madre, mi hermana y mi hermano, todo aquel que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y tú, ¿perteneces a la familia de Jesús? Ojo, no de título, no de nombre, no de palabra, sino de actitud. Porque las acciones son las que demuestran la fe. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.